si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda danny fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como antony morato calvin klein blue country adida y mucho más con dos sucursales una en llamas a en la calle maría martín de este lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en web en la bienvenido creales número 16 plaza aura danny fashion marcando las diferencias en el vestido de oro buenas tardes mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al canal al mejor canal del mundo señores estamos por acá como es de costumbre hoy estaremos tratando el tema de cuidadores de superate quienes son los cuidadores supera los cuidadores supérate estarían ganando 1 20 21 mil pesos por la labor que van a realizar pero como usted puede ser un cuidador de superate bueno en breve los detalles antes de continuar desarrollando el tema les recuerdo que tienen que suscribirse a este canal para que le lleguen todas las notificaciones también de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar de equivocar señores sin más preámbulo vamos a comenzar con las informaciones bien lo primero es lo primero es que este proyecto comenzó a tratarse desde el principio del gobierno actual para que sepan eso es un plan piloto que desde ya va a cumplir prácticamente dos años que se aprobó pero no arranca supuestamente ahora va a arrancar ese plan piloto de cuidadores superate que las personas que van a trabajar estarían ganando 121 mil pesos como como usted puede ser parte de este programa y quiénes son bueno yo le voy a salir por acá una información que tenemos en el periódico que qué data desde los inicios de cuando comenzaron a a gestionar este este proyecto aquí habla de marzo marzo del dos mil veintidós señores 12 de marzo del dos mil veintidós no no esa es la publicación porque en realidad a finales del dos mil del dos mil veinte fue que comenzaron a tratar este tema dice formarán a cuidadores de superate para que tengan un salario de veintiún mil pesos señores dice serán seleccionados dentro de los programas de de ayuda del gobierno del gobierno del gobierno o sea que las personas que van a participar tienen que ser beneficiario del programa superate dice el programa piloto dice comunidades de cuidado ayudará a creación de empleos ahora bien para que hay otro detalle dice las personas que serán capaz y capacitada como cuidadores durante el plan piloto de lo de la comunidad de cuidado superate tendrán un salario de veintiún salario de veintiún mil pesos según informó gloria reyes quien es la directora la directora de del programa superate dice reyes indicó que se busca conformar un sistema nacional de cuidado de cuidado para llevar para llevar para llenar el vacío y oferta institucional de cuidado o sea señores miren también tenemos que al cuatrocientas diez mil doscientas noventa y nueve personas que se dedican a eso de quince año en adelante en el país ahora bien hay un detalle que yo quiero tratar por acá hay un detallito es que yo quiero tratar por acá mucha gente me ha estado escribiendo por diferentes redes que como pueden ser parte de este programa lo primero es déjenme decirle que este programa ya tiene dos años diciendo que va a empezar y nunca inicia estoy informando a la gente que están interesados eso es lo primero ustedes vieron ahí una comunicación de de marzo de dos mil veintidós porque decían que iba a iniciar ahora a finales de este año que ya para esta fecha deberían estar trabajando y todavía no se habla del tema lo otro es que si hubo un grupo de personas que ya fueron capacitadas por el infotip y existe un formulario para realizar el curso de cuidado que puede ser tanto hombre como un salario sería de 21 mil pesos pero hay un detallito a pesar de que todavía me dicen que hace mucho y que hace varios meses que debió iniciar no inicia hay un detallito que quiero que ustedes entiendan estas personas no es el que quiera ser de qué vale que usted quiera ser y no pueda estas personas son escogidas de del programa supérate que tienen que ser beneficiario pero con la sal de verdad que son ellos los que manejan los que manejan la institución que deciden quienes no quienes tienen la capacidad porque de que tengan la capacidad para hacer el curso hay mucha gente entienden sino políticamente ellos deciden quienes son los que pueden hacer el curso y quienes son los que pueden ser parte de este programa para que sepan eso si hay un formulario pero es un formulario que cuando que cuando las personas lo van a completar es porque ya están seleccionados por las personas que dirigen esta institución comprende así que la única manera de que usted pueda ser parte es la que hemos comunicado usted tiene que prácticamente tener jerarquía política dentro del PRM porque la única manera entiendo no es que usted quiere ser parte usted se inscribe hace el curso no el curso simple y llanamente son para la persona que ellos deciden comprende que si usted quiere hacer el curso y no tiene ninguna conexión política tampoco hace el curso porque este curso se hace a través de infotec y solamente se lo dan a las personas que ellos eligen entonces yo creo que todo con respecto a este tema está completamente claro y yo entiendo que debería iniciar ya si no inicia sería otro fracaso más de las instituciones que manejan eh que manejan estas ayudas sociales bueno por otro lado le quiero recordar que por acá tenemos a la mamá de la mamá de la crema la crema Araceli que se adapta a su bolsillo porque viene en diferentes tamaños quiero que sepan que Araceli no solamente tiene eh la crema sino que también tiene un jabón para lavarse la cara y un protector solar es la crema que yo uso diariamente para mantenerme siempre con mi cara limpiecita elimina las manchas las espinillas y los barros y quiero que sepan también que si usted usa la crema Araceli usted estaría viendo resultados en menos de una semana miren el número de teléfono por ahí en pantalla así que ya ustedes saben señores usen la crema Araceli para mantenerse bien chulo eh quiero que sepan que hoy estaremos como es de costumbre también en una transmisión en directo a las 8 de la noche como siempre la hacemos tenemos informaciones importantes por ahí que estamos esperando es verdad y también en caso de que llegue otra información que entendamos que sea importante antes de esa hora nosotros la estaríamos pasando para más información con respecto a lo del censo algunas situaciones que se están dando a nivel nacional recuerden que estamos por el canal Tendencia STV chau se le quiere mucho y hasta la próxima y hasta la próxima